Necesito dejar de tener reacciones emocionales automáticas. ¿Cómo lo puedo hacer? Pero primero es comprender. La reacción emocional automática no te la provoca tu hijo. No es que tu hijo grita o llora o patalea o no sacaba el plato o no da el beso o no recoge. Él es el detonante. Yo aquí muchas veces utilizo mi metáfora del interruptor. ¿Conocéis la metáfora del interruptor? Mi metáfora del interruptor es, nosotras pensamos que el niño es quien ha provocado eso. Me ha provocado porque él ha hecho eso y yo ¡boom! No. El niño puede ser el detonante, pero no la causa. Y yo lo comparo con un enchufe. ¿Verdad que aquí hay una luz? Esta luz se enciende con el interruptor de allí, ¿verdad? Sí. ¿Pero el interruptor por sí solo enciende la luz? No. Porque si yo cojo el interruptor, el cacharrito ese, el clic, 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 blanco, el interruptor de plástico solo, ¿enciende la luz? ¿Solo el interruptor? No. ¿Qué necesita el interruptor? Estar conectado con todo el circuito eléctrico, ¿verdad? Que va por dentro de la pared. Entonces yo tengo el interruptor, clic, que es mi hijo, su comportamiento. ¿Qué hace? Enciende todo mi circuito eléctrico, mis heridas, mi niña interior herida, mi incapacidad de gestionar, ¿no? Enciende lo que sea. Mi propia historia. Y entonces exploto. Démonos cuenta que cada una nos descontrola cosas distintas. Yo aún tengo un tema con las prisas o con el orden. Otra mamá con el comer, otra mamá con el obedecer, otra mamá con la limpieza, otra mamá con el dormir, con el dar besos, con el cole, con la ropa. Ah, entonces, primero tienes que entender que todas y cada una de tus reacciones emocionales automáticas no hablan de tu hijo, hablan de ti, de qué te pasa a ti, con aquello que le pasa a tu hijo. Entonces utiliza cada una de esas reacciones para comprenderte más, para saber, no tengo resuelto el tema de la comida. Entonces, si tú conoces tus movimientos, te puedes adelantar a ellos. Todo esto que estoy diciendo es contenido de sanar la herida primaria. Es contenido de ahí. Entonces, adelántate. A mí me pasa con las prisas. Mira, yo os voy a ser muy honesta. Yo me dedico a todo esto y yo cada día de mi vida practico todo lo que os comparto. Pero mi tema con las prisas me cuesta un montón. Pero como lo conozco, como lo sé, me anticipo. Tengo a Naikari que ha venido a ayudarme a resolver esto. Porque es tranquila, porque es lenta, porque estamos a punto de salir y se ha olvidado de algo, porque tiene hambre y quiere coger la mochila y llevarse no sé qué. Y ya se lo ha puesto, pero ahora ha cambiado de opinión y ahora no quiere este calcetín porque le molesta y quiere ir arriba a buscar el otro. Pero eso lo encuentra uno, no sabe dónde está el otro. Y todos ahí esperando. Ni el OM me sirve en ese momento. Todos los OMs que me pongo. Entonces, bueno, yo lo sé. Pues, con tiempo. A ver, Naikari, vamos. Si es salir cuando esté lista, pues no pasa nada. Esperamos. Pero si hay prisa, ¿cómo tienes la mochila? ¿Y la ropa? ¿Y la chaqueta? ¿Estás segura que quieres esta? ¿No quieres cambiarla? ¿Quieres no sé qué? ¡Pum, pum, pum! Porque si no, os digo la verdad, puedo llegar a ponerme por dentro. Ya me ha pasado alguna vez. Entonces, me conozco, lo entiendo, no la culpo, está creciendo. Es una preadolescente de 12 años, ¿qué va a hacer ahora? A lo mejor en un añito o dos, todo esto cambia. Pero cuanto más amor, más paciencia, más complicidad, si antepongo la relación, entonces, conócete. Conócete e intenta por ahí.